Las épocas de vacaciones son las que la gente más espera, pues escaparse de la repetitividad de la rutina diaria a hacer lo que queramos. Pero a veces, este sueño y deseo cae tempranamente porque nos falta lo más importante, los fondos para pagarlo todo. Pero no se preocupe por eso, pues ahora no vamos a dejar que sus vacaciones se arruinen y por eso, hoy le enseñaremos cómo poder lograr suficiente dinero para pagar por sus días de libertad y alegría sin problemas. Así que quédese hasta el final para aprenderlo y poder liberarse de su rutina. Número 1. Pregunte a su jefe por tiempo extra. ¿Es usted un empleado no exento y elegible para horas extras? Es posible que haya oportunidades para que asuma un trabajo adicional al final del año. Si los compañeros de trabajo están de vacaciones, y hay turnos que cumplir o tareas que completar, es posible que pueda ingresar y trabajar horas extra. Cuando trabajaba para un editor de calendarios, el final del año era nuestro momento decisivo. Me sentaría con mi jefe para ver si podía ayudar en algo. Es más, he trabajado en proyectos especiales para diferentes departamentos que necesitaban un par de manos extra. Si bien podría ser poco convencional estar involucrado con un departamento diferente, mi empleador no tuvo que pasar por la molestia de contratar trabajadores temporales. Número 2. Obtener un trabajo de temporada. Si tiene el tiempo y la energía, considere la posibilidad de ser un empleado de temporada o asociado, sugiere Alan Liyanag de The Practical Saber. Con tantas grandes fiestas próximas, muchas empresas necesitan más trabajadores para mantenerse al día con las demandas de los clientes durante el Día de Acción de Gracias y Navidad, dice Liyanag. Si bien es posible que no gane tanto como podría ir por su cuenta y hacer negocios, puede presentar una solicitud fácilmente a través del sitio web de un minorista, completar una solicitud y tener garantizado un trabajo estable durante las vacaciones. Dependiendo de su experiencia y las necesidades de la tienda, como trabajador temporal, puede comenzar a ganar un salario mínimo o más, dice Liyanag. Entonces, si consigue un trabajo que paga 10 dólares por hora, y dedica 20 horas a la semana entonces esperaría ganar 200 dólares por semana. Número 3. Llevar a cabo un lado de vacaciones. Considere los ajetreos secundarios que podrían tener un aumento en la demanda durante las vacaciones. Si está tomando un ajetreo secundario solo para las vacaciones, piense en cosas que no requieran mucho para comenzar. Quizás ya tenga el equipo o los conocimientos necesarios. Hay una gran demanda de viajes compartidos o de reparto, ya que muchos miembros de la familia viajan en avión durante las vacaciones, y la gente también puede querer que se les entregue la comida en esta época, explica Daniela Flores, creadora de I Like To Double. Además, puede cuidar de las mascotas de las personas que están fuera de la ciudad. Por ejemplo, si desea comenzar a pasear perros, solo necesita una correa y unos zapatos resistentes para caminar. Número 4. Aproveche sus talentos. Si eres conocido entre tu círculo de amigos por ser un panadero increíble, considera hornear galletas, pan o pasteles, y establecer una tienda en ferias navideñas. Si tiene una inclinación artística, puede hacer fotografías de retratos o tocar el piano en reuniones festivas. Si eres excelente para hacer amigos y hacer compañía a la gente, considera la posibilidad de alquilarte como amigo. Sí, esto es algo real. Puede configurar su perfil en uno de estos sitios, y buscar listados para hacer la cita de alguien en la fiesta de vacaciones de su empresa, o unirse a un forastero para una ronda de ponche de huevo en un local. Cafetería o una noche de villancicos. Número 5. Intente aumentar las ventas existentes. Si ya tiene una tienda en línea, considere buscar formas de aumentar sus ventas. Investigue los precios en línea, luego obtenga los artículos y asegúrese de obtener al menos el 100% de devolución, dice el experto Flores. Investigue lo más que pueda sobre este proceso. Por ejemplo, busque videos de YouTube sobre cómo aumentar el tráfico a su sitio durante las vacaciones o sobre cómo mantener sus productos en óptimas condiciones. Si tiene una tienda en línea que vende artículos o arte hechos en casa, sueñe con productos que tengan un toque de temporada o vuelva a empaquetar los artículos existentes para que tengan más atractivo para regalar. Por ejemplo, si crea pequeños juguetes de vinilo, ¿podría convertirlos en adornos? ¿O podría potencialmente crear una versión de relleno de calcetines de sus creaciones astutas? Número 6. Limpia tu armario. Al igual que puede ganar dinero durante la limpieza de primavera, puede ordenar su lugar y vender cosas no deseadas por dinero en efectivo. Además, una purga de fin de año puede hacer que su lugar se sienta más espacioso. No hay escasez de sitios, hay varios que son excelentes plataformas en línea para vender todo lo que se usa, desde libros hasta discos y muebles. Por supuesto, también puede vender cosas en plataformas populares a través de la red. El hecho de que no tenga lo suficiente no significa que estará en la casa de los pobres cuando llegue el año nuevo. Encontrar formas de ahorrar durante las vacaciones, además de ganar más dinero, puede ayudarlo a evitar cavar un agujero de deuda más profundo. Número 7. Empezar a ahorrar. Trate el ahorro como si pagara una factura y comprometase a ahorrar una suma regular cada mes o semana. De esta manera, le resultará mucho más fácil presupuestar los ahorros y los gastos. Pero sea realista, es mejor comprometerse con una suma pequeña y manejable que esforzarse demasiado y darse por vencido. Si sus ingresos varían de un mes a otro o incluso de una semana a otra, reserve una cantidad que sepa que puede cumplir, por pequeña que parezca. Siempre puede agregar más tarde. El truco consiste en no tocar el dinero que ha reservado. Número 8. Guarda tus ahorros. Pues es hora de empezar a pensar en dónde guardar sus ahorros. Las cuentas bancarias hacen que sea más fácil y seguro ahorrar su dinero. Puede comenzar con un tarro de monedas, guardar 10 libras a la semana le da 520 libras en un año. Pero asegúrese de transferir su dinero a una cuenta de ahorros cuando se acumule en una buena suma. De esta manera, puede ganar un poco de interés, además. Número 9. Minorista. Las tiendas minoristas de todas partes buscan trabajadores adicionales durante la temporada alta de vacaciones. Cada año cada empresa ejecuta un informe anual de empleos en el sector minorista durante las festividades, y pronostica que la contratación de este año superará la del año pasado debido a las ganancias en el gasto de los consumidores. Lo que pasa con los trabajos de vacaciones en el comercio minorista es que las tiendas están contratando en este momento. Necesitan tiempo para capacitar adecuadamente a los empleados antes de que llegue la verdadera temporada de compras a fines de noviembre. Entonces, si crees que un trabajo adicional a tiempo parcial en el comercio minorista es lo tuyo esta temporada navideña, ahora es el momento de postularte. Número 10. Venda artículos que tenga en su casa. Una de las ideas más fáciles para ganar dinero durante las fiestas es encontrar artículos en su casa para vender. Todos tenemos cosas extra. La persona promedio tiene muchas cosas adicionales en su vida. Demasiada ropa, aparatos electrónicos viejos que se han tirado a un lado, como teléfonos celulares viejos, electrodomésticos que han sido reemplazados, libros que nunca se volverán a leer, muebles inútiles, tarjetas de regalo que nunca se usarán, y más. Si desea aprender a ganar dinero extra para las fiestas, empezaría por buscar cosas en su casa para vender. Número 11. Reciba dinero para completar encuestas en línea. Este no le permitirá ganar dinero en efectivo de la noche a la mañana, pero es una manera fácil de ganar un poco de dinero extra para las vacaciones. Con la mayoría de las empresas de encuestas, recibirá su cheque o pago a fin de mes. Eso es dinero en efectivo por responder encuestas y probar productos. Para aumentar sus posibilidades de ganar dinero, le recomiendo que se registre en tantas empresas de encuestas en línea como pueda. Digo esto porque es posible que las empresas de encuestas individuales solo le envíen algunas encuestas cada mes, por lo que cuanto más se registre, más dinero podrá ganar. Al unirse a tantos sitios como pueda, recibirá la mayor cantidad de oportunidades. Es realmente así de simple. Pues ahí está, ahí lo tiene, esto es todo lo que necesitaba saber y entender desde este mismo momento para que sus vacaciones puedan ser maravillosas y todo un éxito como lo planea, lo único que le falta es empezar a aplicarlo lo más pronto posible para lograrlo. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su... ¡Nos vemos! ¡ines de las others! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias.